Coca-Cola, la calle desierta, nadie queda aquí, me han dejado muerta, no vienen por mí. Sola, 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 sola y recastola, me han dejado todo, como a la carola. Yo sigo esperando, conmigo mi nola, no aparece nadie, nadie en la incastola. De una parola, notando de llegar mi soledad, en la incastola, y aquel amor jugar que me llevó, mi amor me tira, jamás ya quien robó.